Nelly Tatiana Herrera Rizzo es la actual campeona en los 400 metros de atletismo de los Juegos Lo Nuestro, una menor de edad que con dedicación se prepara día a día. Fue difícil pero nos esforzamos mucho, todos los días entrenamos de lunes a viernes para lograr eso, queremos llegar a las nacionales, nuestro objetivo es llegar a las nacionales, ganar, el profesor nos da mucha motivación, nos enseña muchas técnicas y eso hace que nosotros lleguemos a la final y lleguemos a dar un éxito mejor. Asimismo esta campeona del atletismo destaca como es su preparación para estar en óptimas condiciones. El día es duro, primero que todo siempre tener en cuenta que vamos a ganar, tener en cuenta también que esto se logra con esfuerzo, dedicación, siempre mantenernos unidos en apoyo y siempre ver que el profesor hace todo lo que nos, para que nosotros logremos un buen éxito allá ganando o allá compitiendo. Invito a todas las jóvenes o jóvenes a que se nos unan a nosotros para poder ayudar a que nosotros mejoremos, este deporte es muy bueno porque ayuda a nuestra salud, ayuda a todo lo que es nuestro cuerpo y los invito porque es muy divertido, aparte de que es muy duro, es duro pero a lo último se va a lograr un éxito. Esta menor se sigue preparando para dar lo mejor de sí en este año 2018.